Música Gracias, gracias ¿Qué tal? Rodríguez, ¿cómo está? Y en lo total, por favor Que pueda, hay sitio todavía Bueno, para mí Un gran honor abrir el evento ¿No? Que hemos estado preparando Con varias mesas de anticipación Y siempre en esta edición Es Nos ponemos a pensar, a planificar Durante el año, bueno, ¿qué mostramos? ¿No? Porque no es simplemente Una, un momento Una oportunidad para reencontrarnos ¿No? Y a fecha Para conocidas, amigos Y simplemente También es para poder aprender Tener contacto directo Con los fabricantes Con la gente de Anister O sea, motivos Sobran para estar hoy día Acá, ¿no? A ver, yo en Anis Hace unos 8 años Soy creyente de relaciones Con proveedores Que rodeo toda la línea De seguridad Y anteriormente Cuando yo trabajaba En un integrador También En todo lo que era Tecnologías para edificios En el tema de seguridad Un poco más de 10 años Y algo curioso Que a mí me pasa Cuando empiezo a trabajar En Anis En las distribuciones Con todo lo Bueno, hay muchos empresas Que tienen muchos años En el negocio Me pasaba que Cuando vengan en Anis Pero tú no estabas en el sitio Si éramos competencias Y ahora muchos de ellos Son diferentes Entonces El mundo de la seguridad Al menos cuando yo vengo yo Es bastante pequeño Todos nos conocemos ¿No? Su experiencia Nunca abre mal La competencia Nunca sabes Dónde va a pasar Y después Pero, este No, va a ser de la ropa En la tecla Mi acuerdo, Diego Hace 20 años Más o menos que Veíamos ya Soluciones de video El mundo de la salud Analógico Hablábamos El NTSC Hablábamos Los grabadores ¿No? Y ya cuando Vendí mi primer DBR Y lo pusimos En red Porque antes Todo era centro control ¿No? Y lo pusimos en red Lo pusimos Y lo conectamos Una maravilla Ver desde Fuera del centro control En una computadora Ver un video O no Hoy en día Eso ya es Una anécdota Conocencia Así que Muchas gracias Por estar Aquí La jornada Es bastante larga Hemos cambiado El formato También Que nos estuvieron El año pasado Había muchas charlas Era muy tedioso Y este año Hemos cambiado El formato Ahí se saca De 10 dos fabricantes Ya no es en Alistar Seguir Y form Hoy en día Estamos En un formato Alistar Form Es un solo evento ¿No? Es el evento Principal de Alistar Estamos en un formato Regional Las próximas semanas Estamos en Chile Pues en agosto Argentina Y se mantiene Formato ¿Ok? Pero lo importante De esto Es que Puedan interactuar Directamente Con las autoridades Les van a mostrar Tema de tecnología Tendencias Cosas muy nuevas Que es importante Estar actualizándonos En el tema De la tecnología Pero Si bien Alistar Crea este espacio Para poder aprender Algo más No podemos Estar a la familia Alistar ¿No? Un poquito ahí De egoísmo Así que Durante el evento Bueno Alistar Foro 2019 A quienes les gusta Mucho Estar en las redes sociales Estar colgando No le están Aprendiendo No le están Participando Tiene aquí El Hashtag Alistar Foro Nos traigan ahí Por favor Y este Alistar Bueno Bueno Lo fueron De todos han recibido ¿No? En la bolsita Con Eh Bueno También estamos muy Adiales ¿No? Han recibido Un USB Un pendrive Todas las presentaciones Que van a ver hoy día Junto con los fabricantes Todos saben En el USB ¿Ok? Eh También hay una producción Aprovechenla ¿No? Aplica para órganes De un día De un día De un día Para hacer La necesidad Al menos de un millón Y presenten El cupón Pero bueno Y bueno Entonces cuando Cuando hablamos De De Adicción Lo voy Pro Pro Ah Sí Estamos aprendiendo Todavía un poco De prohibidas Pero bueno Ustedes muchos Ya trabajan Con Manister Ustedes son Nuestros clientes Directos ¿Ok? Este evento Realmente Eh Nos va a servir A aprender A aprender Un poco más Entonces Pero cuando hablamos De Anister Muchas veces No significa Ya sea por una marca Por un tipo de solución Pero Anister Se ha ido reinventando En los años Seguramente Algunos han vivido En diferentes medidas Y es por eso Que es importante Tomarnos un Típito Para hablar De Anister Que es lo que Está haciendo Hoy en día Cómo ha evolucionado A lo largo Del tiempo Realmente Eh Tenemos una cultura Vivo Cuando nosotros Tenemos un Militito Que se llama El Y esto Desde que se fundó Anister Es nuestra forma De trabajar ¿No? Trabajamos Para la gente Tratamos A nuestros clientes ¿No? Eso es lo primero Y también A los proveedores Como si fueran A nuestros clientes Entonces Eso es importante Cultura ética Eso sí Esto desde el principio Y la forma De hacer negocios Eso es no negociable ¿No? Un progreso Con el medio ambiente Estamos imprimiendo Cada día menos Por eso tienen Los USBs Así que Importante Responsabilidad Social Y Ciberseidad En Pero miren Cómo ha evolucionado Anister A lo largo Del tiempo Estamos hablando Anister Que fue fundado El siglo pasado ¿No? Hace 60 años Y en 1957 Quienes no conocen A Anister Anister En realidad es El apellido De los dos hermanos Que fundaron La empresa Con una idea Muy sencilla ¿No? Quienes no conocen A Anister Que nos conocen Mucho por el tema El cable Entonces lo que hicieron Ellos Hasta ese momento Nadie Perdía Los cables Por retazos Por pedazos O Se usa la necesidad Que tenga el cliente Y lo que hace ha sido Como Cortar el cable Y vendránlo Por pedazos ¿No? Antes todo Se tenía por bolitas Y a partir de esa idea Fue que Represente eso ¿No? Mi intención Entonces Estamos con la 1957 Después viene el mundo Del KTB Viene el mundo De los cables Y aquí algo Muy importante También Algo que también Es tan común Con escuchar Las categorías De los cables ¿No? Hoy hablamos Categoría 6 Y SAB Categoría 8 Etcétera Pero quienes No saben Es que Anister Clasificaba Los cables Por niveles Por niveles Por eso que hablamos Aquí De introducción Del programa De niveles Y eso fue un aporte De Anister Al mundo Que no es lo que hizo De la tabla Por ejemplo Y hoy en día Ellos se convertieron De los niveles Y se convertieron En categorías También Fuimos avanzando En los 90 Creamos un laboratorio Y es aquí Muy importante Porque Anister Es el único Distribuidor Al nivel mundial Que es miembro De muchos Las instituciones Y entidades Ustedes conocen Como la TIA Ombi IEEE Etcétera ¿No? Y en muchos casos Tiene votos Siendo un distribuidor Tenemos participación Directa En Muchas veces Como consultores O Opiniones En el tema De la evaluación De normas Estándares ¿Ok? Esos momentos Hacen diferentes Tenemos laboratorios Nosotros Somos una empresa Americana Estamos en Chicago Ahora En D.I.M.E.U. La profesión La principal Y tenemos Un laboratorio Donde muchas veces Hacemos pruebas De conceptos Probamos Nuevas tecnologías Hacemos Integraciones Y interoperabilidades Entre intereses Fabricantes Para probar Justamente Nuevas soluciones Fue avanzando Viene bien El mundo tecnológico El mundo IP Fuimos incorporando Algunas empresas Ellas Hace 5 años La empresa Fue adquiriendo También En Estados Unidos Una empresa Que se llama Trines No se si han escuchado Es como Un 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 Coolbox ¿No? En Estados Unidos Uno puede ir La venta de mostrador Quiero Una camarita Quiero un gabinete Quiero el cable Quiero el grabador Paz Paz Encaja No Eso lo hemos Enclasado Aquí en Puerto Rico Y en México Acá en Perú Muy complicado Cuando vamos A otros lados Allá La Maldita La Maldita No se implementa Por eso También Bueno Acá en Perú No fue la excepción De la compra De empresas ¿Conocen a Horvitz? Ok Bueno Horvitz Este es de Horvitz Antes de Horvitz La empresa Que viene Del mundo De la excepción De los cables Porque también Aliza Tiene toda una línea Del cojo De esa ¿No? De los cables Una manera orgánica De crecimiento De la empresa No solamente En Perú Sino a nivel global Fue Adquirir Empresas ¿No? Y así En Estados Unidos Medio Oriente En Asia En las empresas En las empresas También Están en el mundo De la energía Su utilización Y bueno Y bueno Entonces ¿Por qué Rápido con Anisar? ¿No? Más allá Del portafolio Tan amplio Complejo Diverso Que tenemos ¿Cuál es lo que se Dice ahora? Ustedes Son Nuestros clientes Directos ¿Ok? Anisar Siempre va a vender A través De usted Y los integradores No hay forma De que vayamos Directamente A un solo Final De la venta Si lo hacemos Si lo hacemos Si lo encontramos Ahí Será para Ir a llevar Las tendencias Un mensaje Tecnológico Pero Todas Esas soluciones Eso Eso que vamos Sembrando Tiene que terminar En uno de ustedes Es por eso Que es importante Cuando ustedes Conversen Con la persona Que los adquiere Tiene en la empresa Saber Cuáles son También las Estrategias Las estrategias Que tienen ustedes Como empresa Para ver Cómo alineamos Un adistar Con ustedes Finalmente Para ir Un mensaje Un trabajo De colaboración ¿No? Reciprocidad También Y cerrar Finalmente El negocio Para eso Estamos aquí En eso ¿No? Efectivamente Dentro de estas soluciones Hay fabricantes Fabricantes Y líderes ¿No? Y También El protocolo Es muy amplio No solamente Hablamos de seguridad Hablamos de infraestructura De redes Hablamos de Una nueva línea Proherí Lo de video profesional Muchos de esos Fabricantes Nos están acompañando Ahora Y van a poder ver Qué es lo que Hay hoy día En el mercado Soporte técnico ¿No? Desde la primera línea Los vendedores Son equipos Preventa Y también El acompañamiento De los fabricantes Es importante En el soporte técnico No solamente De manera local Regional Sino La primera línea Comunista Al tener presencia No solamente De Perú Sino a nivel mundial Las buenas prácticas ¿No? Los casos de éxito Es importante Que nos compartan eso Porque Posiblemente En algún otro lado Del mundo Ha habido ya Algo Similar Que podamos aplicarlo A su A su proyecto Y finalmente Y no menos Importante ¿Cuál es la tecnología De hacer? El servicio No, la cadena De suministro ¿Ok? Nosotros no No fabricamos nada ¿No? Pero sin embargo Muchas veces Para los proyectos Que tienen ustedes Más allá De día a día Van a requerir Una empresa Que tenga Una espalda sólida Un portafolio Un portafolio Bastante completo Pero La importancia De participar En los proyectos Es También La ayuda financiera El tema Del despliegue El tema De El involucramiento En el proyecto Inclusive En la ejecución Entonces Hablimos más adelante ¿No? Para poder ampliar Esa información ¿Cómo podemos Participar Y apoyarnos En este parí Bueno Para ir terminando Posiblemente Ustedes ya conocen Algunas de estas Soluciones Seguridad Hablamos mucho Nos conocen Por el tema De data centers Ok La infraestructura De las redes Hablábamos de Prohibir Una de las nuevas Unidades En el negocio En el mundo De los cables Y Esta parte Por lo cual Es más orientado Acá El gobierno Lo aplicamos Pero Más para Estados Unidos O Con el tema De Asia Pacífico ¿No? Unidades Creo que ya tiene que ir Ahí está A ver, vamos a pasar un dedito Sí, porque ya me he gastado No, no, a ver El video lo que hace Es mostrar de una manera muy gráfica Cómo las soluciones de Alicester O todo el portafolio Puedes aplicarlo en una instalación real Un edificio Ya no hablamos ya de soluciones aisladas Así que hoy en día todo tiene que haber O sea, ya por eso el evento también es En este mundo convergente El cambio tecnológico Ya no podemos hablar de ir Durante por un lado Hablamos seguridad por el otro No, todo tiene que haber Todo está integrado Integrado Hay servicio Hay servicios Cuando hablamos de servicios No es un tema de Cuando estamos a la instalación Sino es que También hay un tema de despliegue En el medio Bueno, las principales marcas Muchas de ellas nos están acompañando hoy día Hay muchas más Por favor, cuando ustedes tengan algún rendimiento Y no saben, no están seguros Si ya se lo tienen Pregúntenle a su representante de ventas Nos trae más Hay muchas más Mucho más Lo que les mencionaba Lo que les mencionaba El tema de ANISA Dentro de Participación de muchos Comités Asociaciones No te define Están Y esto acá me gusta mostrarlo Ya para ir terminando Es Todos Todos tenemos proyectos Estamos participando de una u otra manera Desde el momento cero ¿No? Desde el tiempo Y el tema de El dinero Entonces En el momento de la detección De una oportunidad Que muchas veces Posiblemente Todavía Muchos de los Participantes O de los usuarios finales Están definiendo Una tecnología Un proveedor Una necesidad Vamos a ver Desde ese momento ANISA ya tiene una iniciativa Que nos puede acompañar Para Sentar las bases Tecnológicas De ese proyecto ¿No? O sea Pequeño Medellano Largo Sabemos Que entre más temprano Estamos involucrados En el proyecto La probabilidad De poder ganarlo Mucho mayor ¿No es cierto? Y estar más Protegidos Entonces Tenemos una Que se llama Infraestructura Como plataforma Federico Que viene ahora Les va a hablar De un par de módulos ¿No? En la parte De redes Y de Autilización De los espacios Pero también Se definen Las tecnologías De los estándares En algún momento También podemos utilizar Lo que es Anister Labs Es lo que yo les mencionaba Tenemos un laboratorio En Chicago En México En Brasil Y para algunos proyectos Donde hemos podido Hacer pruebas De concepto Eso Hizo posible Que el proyecto Sea realizable Y que el integrador Que trabajó en la provincia Cierra el negocio Porque podemos hacer Justamente Esa prueba ¿No? Y muchas veces Ya nos llaman los proyectos Cuando está el RFP ¿No? La solicitud Y organización De la propuesta Pero miren Cuanto tiempo Ya pasó Desde el momento Que se detenieron Los estándares La solución Marcas Atrás Y es muy tarde Muchas veces Que nos vamos a tener Volvos Entonces Cuando piensen En un proyecto Cuando estamos Iniciando un proyecto Piensen en Alisa Para justamente Poder apoyar A la fundación Y luego Bueno El tema De implementación También Alisa Tiene una serie De iniciativas De gestión De proyecto De almacenaje Y tanto así Ha cambiado De empresa Por ejemplo Dejo de otro caso Algunos fabricantes Tienen almacenes locales Pero El negocio De fabricantes No es Tener O designar Un almacén Hoy en día Tenemos acuerdos Con ciertos fabricantes Locales O por partidos Aquí en los distintos locales Y nosotros Que manejamos Todo el tema Alimentario También pasa Con integradores Que Ellos son más eficientes En la mente De proyectos En gestión En alimentación Y nosotros Que manejamos Todo el tema Alimentario Porque si quieren Mover Llevar Un producto A algún sitio Nosotros manejamos Todo ese Alimentario Y El mensaje final Ya no somos Una empresa De distribución Solamente Al contrario El problema Ha cambiado Somos una compañía De servicios En el cual Entre los cuales Lideramos El tema de La distribución De soluciones En el que Listo Muchas gracias Bueno A continuación Va a venir Federico Federico Lá Federico Federico Es Federico Desarrollo De negocios Para todo El sur De Latinoamérica ¿No? ¿No? Anderormente Era el director En la parte De tecnología El equipo Trevento De las grandes Soluciones De proyectos A nivel Latinoamérica También Así que Bueno Un aplauso Federico Federico Griego